En Zapopan, el tenor español Plácido Domingo dio el arranque formal a las actividades que realizará el conjunto de artes escénicas. Este nuevo conjunto de recintos culturales ungirán como espacios para la presentación de producciones artísticas de gran nivel en la Universidad de Guadalajara. Con la presencia de artistas ganadores de operaria y la Orquesta Filarmónica de Jalisco, bajo la dirección del maestro invitado Eugene Kohn, Plácido Domingo figura de la ópera y zarzuela cautivó a los presentes desde su río al escenario. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Iscoatl, Tonatiuh Bravo Padilla, destacó que uno de los objetivos de este conjunto de recintos es estimular la producción y presencia de los creadores universitarios en estos espacios. Tras la gala inaugural se contempla durante noviembre y diciembre un programa nutrido de presentaciones dancísticas, musicales y teatrales en las salas que conforman el conjunto, parte del Centro Cultural Universitario. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex. Gracias. Gracias.